Frecuencia digital. Esta es la nueva generación. Frecuencia digital. Frecuencia digital. Llevando al clímax tus sentidos. Frecuencia digital. Porque los últimos serán los primeros. Frecuencia digital. Frecuencia digital. Frecuencia digital. La información como la necesita nuestra gente. Verás. Oportuna. Junto a los protagonistas de los hechos. Porque en cada amanecer nosotros lo ponemos al día. De informarte bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otra emisión más de Noticias Teciotlán Informa a través de las plataformas de Facebook y de YouTube. Como siempre, su amigo y servidor Hilario Narreola les saluda en este viernes, viernes 22 de septiembre del año 2023. A nombre de este gran equipo, en esta ocasión nos acompaña el ingeniero Manén en la producción. Le enviamos un coloroso saludo a nuestro amigo Charlie, quien tuvo que salir fuera de la ciudad. Ya vamos a iniciar con la información en esta tarde. Precisamente le queremos comentar que continúan las protestas allá en Coetzalán por la muerte de un comerciante en esa zona. Pero antes de esa información le queremos dar a conocer que aquí en Teciotlán se entregó equipamiento al sistema DIM municipal. Vamos a escuchar la información en detalle. Bien, le comentamos a usted que la mañana de ayer jueves se realizó la entrega de equipamiento al DIM municipal de esta ciudad que va dirigido a las áreas que comprenden la estancia del día. Desayunadores, CKD y Uber también se entregó equipo para instalar un taller de carpintería en la Junta Auxiliar de Atoluca. Este evento de entrega se realizó en la planta baja del Palacio Municipal, actividad que estuvo encabezada por el alcalde Carlos Peredo y por la presidenta honoraria del DIM municipal, Angélica Hernández de Peredo. Vamos a escuchar la información, el video que tenemos, tanto de la presidenta del DIM municipal como del presidente municipal Carlos Peredo. Saludo desde aquí a nuestra presidenta honoraria, la señora Gaby Donilla, que ya está pendiente y constante de las necesidades de todos los municipios y no es la excepción nuestro de Ciudad. Es un honor para mí presentarles todo lo que hoy en día nos manda nuestra presidenta. No que por la emoción, porque los abuelitos van a salir beneficiados. Les quiero informar que ya tenemos más de 147 abuelitos en nuestra estancia del día. Y hoy, después de dos años de haber gestionado el taller de carpintería, que es un taller que una servidora en conjunto con nuestro presidente, queremos instalar en nuestra atención porque hay muchos jóvenes allá afuera, hijos de ustedes o nietos de ustedes, que tal vez no les gusta la escuela y que tenemos que instalar talleres de oficio. Y hoy en día nuestra presidenta también nos escucha y nos manda este equipamiento para el taller de carpintería, que sin duda yo sé que va a ser de mucho beneficio para los quesiltecos. Y otra buena noticia, que no está aquí presente el equipamiento, pero ya está autorizado, ¿verdad, delegada? Nuestra VR se va a transformar a CRI. ¿Qué ganamos con tener un CRI en Teciutlán? Mejores instalaciones, mejor servicio, mejor atención para los ciudadanos de Teciutlán. A Teciutlán le está yendo bien. A Teciutlán le está yendo bien. Nuestra ciudad cada día está bendecida por Dios, que nos ha ido bien. Yo le doy gracias a Dios que a este gobierno y a esta ciudad tan bella nos está yendo bien. Fíjense qué bonito recibir de la señora Gaby, esposa de nuestro amigo señor gobernador. Todo este paquetote de regalo es un regalo para nosotros, para ustedes. Estufa nueva. Pues yo agradezco a la señora Gaby Bonilla, esposa de nuestro gobernador, que a la solicitud que le hizo mi esposa Angie, nos haya mandado esto. Ella sabe del trabajo que ustedes hacen, sabe que el grupo ha crecido. Nosotros estamos viendo la posibilidad de abrir una segunda casa del agua. Ya tenemos por ahí un terreno que es lo más difícil, ya lo tenemos. Se nos hace, yo creo que en un mes estaríamos iniciando la construcción de la segunda casa del agua. Otra información, esa de carácter policiaca, tenemos que exigen justicia. La esposa del joven asesinado por la policía de Coetzalán, Fabiola González, la esposa del joven asesinado de seis balazos por elementos de la policía municipal de Coetzalán del Progreso, exige justicia y además refiere que el edil Edgar Calixto no se ha acercado a la familia para brindarle la ayuda correspondiente, ya que también el oxiso trabajaba como voluntario en protección civil. Emilio Cortés dejó en orfandad a tres menores de edad, Yareli Cortés González de 11 años, Karen de 9 años e Ingrid de 2 años. Los hechos, como usted sabe, como lo informamos oportunamente, se registraron el pasado martes 19 de septiembre del año en curso en la localidad de Cayoaco, Petzla, perteneciente al municipio de Coetzalán del Progreso. Sobre estos hechos ya está investigando la Fiscalía General del Estado de Puebla. Por otro lado, tenemos que unas mujeres viajaban en una moto y fueron embestidas en la carretera federal de Ciutlán Martínez de la Torre. El conductor de un automóvil Jetta provocó un accidente al cortarles el paso a motociclistas en la colonia San Manuel. Ambas fueron llevadas a un hospital y el responsable se dio a la fuga. Un par de mujeres rodaron sobre la carretera federal de Ciutlán Martínez en el tramo de Libramiento Martínez de la Torre, kilómetro número 46. Al impactarse contra un automóvil Jetta que se les atravesó, ambas fueron atendidas por técnicos de urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana. El responsable se dio a la fuga y fueron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana quienes les brindaron la atención prehospitalaria a las dos mujeres, ya que fue necesario su traslado a la clínica 28 del Seguro Social en Martínez de la Torre. Vamos a ver unos videos donde se reporta quema de vehículos y balaceras en Cárdenas, Tabasco. Esto fue el día de hoy, viernes 22 de septiembre. Hombres armados quemaron varios vehículos en los alrededores del municipio de Cárdenas, Tabasco. Hombres armados realizaron balaceras, bloqueos en las carreteras e incendiaron al menos cuatro vehículos en los alrededores del municipio de Cárdenas, Tabasco, en el municipio de Huimaguillo. También se ha reportado hechos similares en otros lugares. Los primeros reportes indicaron que los hombres armados quemaron un trailer en la carretera que va de Cárdenas-Comalco y luego incendiaron otro trailer en la salida que va a Cárdenas-Villahermosa. También se reportó que hay unidades de carga y de pasajeros incendiados en la salida a Camalco. A la altura de Playita y Santa Rosalía también se registró la quema de otros dos vehículos en la carretera federal que va de Cárdenas a Coatzacoalco. Bien, información de carácter político. Tenemos que, en este video que vamos a pasar a continuación, que Eduardo Rivera es mejor que Armenta para gobernar el Estado. Así lo dijo Marco Cortés, el dirigente nacional del Blanquia Sur. Eduardo Rivera Pérez es mucho mejor perfil para gobernar Puebla que los moralistas Ignacio Mier Velasco y Alejandro Armenta Mier. Sostuvo el día de ayer jueves el dirigente nacional del partido Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza. Con absoluta franqueza, cuando he dicho que yo veo que Eduardo Rivera es el mejor perfil para encabezar en el 2024 la candidatura y para ser el próximo gobernador, es no solo del PAN, yo me refiero, es el mejor perfil de toda la oposición en su conjunto y les digo algo más, es un mucho mejor perfil que Mier y que Armenta. Se los lleva de lejos, Lalo, por mucho mejor perfil y por eso tengo la convicción de que debe ser y tengo la convicción de que va a ser. Bien, a continuación tenemos el pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas de información del Servicio Meteorológico Nacional a través de la CONAGUA. Aquí en Teciután tenemos una temperatura muy agradable que está en los 19 grados centígrados a la intemperie. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, señoras y señores, le das un pronóstico del tiempo para esta tarde y noche de viernes, viernes 22 de septiembre y para el resto del fin de semana. Vea usted, ligero arribo de humedad que viene desde el Pacífico hacia los estados del sureste y del sur de la República Mexicana y poco a poco se verá un ligero incremento hacia el poniente en donde habrá algunas precipitaciones que pueden llegar a ser de moderadas a fuertes en Guerrero, en Oaxaca, en el estado de Chiapas, un poco más de fuerte en el estado de Chiapas, así como en el sur del estado de Veracruz y el estado de Tabasco. Para la península de Yucatán seguiríamos esperando precipitaciones moderadas, pero habrá algún repunte de precipitación fuerte ya al final de este mismo día. Para los estados del norte se mantiene una atmósfera muy muy estable, posiblemente alguna llovizna en el estado de Chihuahua, alguna igual en el estado de Durango, pero en fin, esperaremos una zona muy muy inestable. El viento 60 kilómetros por hora para los estados del norte con algunas tolvaneras para esta tarde y el fin de semana. Temperaturas de 40 a 45 grados, ellos están esperando en Chihuahua, en Sonora y el estado de Sinaloa. Para lo que es el sábado, el sábado y el domingo, vea, tendremos condiciones muy semejantes para estos próximos tres días y por lo tanto seguiríamos esperando algunas precipitaciones ocasionalmente fuertes en el occidente, en el sur, en el sureste y la península de Yucatán. El norte seguirá con su viento, seguirá con sus tolvaneras, algunas precipitaciones muy dispersas en lo que es Coahuila, en el estado de Chihuahua y las temperaturas seguirán reinando en valores muy muy elevados en Chihuahua, en Sonora y el estado de Sinaloa. En la capital de la República Mexicana seguimos esperando el sábado y el domingo, vea, un cielo muy muy soleado, muy soleado el cielo los dos días, aunque el sábado no esperaremos precipitaciones, pero tendremos una temperatura mínima agradable de 14 a 16 grados, la máxima de 28 a 30 el mismo sábado. El domingo sí esperaremos también alguna precipitación, pero muy dispersa y igual, temperatura de 13 a 15, máxima de 27 a 29 grados Celsius y algunas rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Bien, es así como hemos llegado a la parte final de su informativo Noticias y su plan informa a través de las plataformas de Facebook y de YouTube, pues el próximo lunes de nueva cuenta lo esperamos a usted en otra emisión más. Gracias por acompañarnos, les deseamos que pase un feliz y estupendo fin de semana junto con toda su familia.